bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos y en el día de hoy tengo invitado e invitado de lujo tengo dos grandes invitados tengo al cardenal juan sandoval que para mí es un honor tener de nuevo aquí en el programa y tengo a nuestra hermana y amiga brenda de río aquí hemos tenido múltiples veces también y yo he estado en el programa de ella también así que estamos muy contentos de tenerlos ambos y hoy vamos a estar hablando un tema muy importante que le interesa muchísimo al mundo católico vamos a estar hablando de la dubia o de las dubias verdad de las dudas que fueron sometidas o o fueron entregadas al papa hace ya un tiempo que se recibieron unas respuestas y ahora los cardenales han decidido reformular sus preguntas de nuevo y pues vamos a estar dando un poco de claridad gracias a dios tenemos hoy a uno de los cardenales que firmaron esta dubia y pues vamos a estar brindándole luz a la razón por la cual esto se hace porque se hace para qué se hace todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy no por palabras mías ni de brenda sino por palabras del cardenal juan sandoval y yo pues sin más preámbulo quisiera pues antes que nada darle la bienvenida al cardenal juan sandoval a mi programa cardenal cómo está cómo se encuentra muy bien para servirte a tus órdenes gracias dios lo bendiga brenda cómo te encuentras muy bien encantado estar con tu audiencia excelente qué bueno perfecto tenemos un poquito de tardanza con la señal pero se escucha se ve bien y se escucha sino que hay un poquito varios segundos yo hablo y como que ustedes le llega el mensaje luego pero no hay problema está muy bien perfecto entonces la primera pregunta luís por favor preguntarle al señor cardenal por qué se unió a los otros cuatro cardenales como cómo sucede esto porque fue invitado padre para unirme y como el tema era muy importante para el bien de la iglesia acepté con mucho gusto los dubios se formularon en vista del actual sínodo que se está llevando en roma que tenía en la agenda esos temas que nosotros tocamos con el peligro de que fueran de alguna manera aprobados y cosas parecidas y entonces quisimos pues llamar la atención del papa sobre esos temas para pedirle que tuviera bueno la intención fue una palabra de alerta porque nosotros los cardenales porque los cardenales tenemos dos oficios uno elegir al papa en conclave y el otro ser consejero del papa entonces cuando propusimos los dubios no estábamos fuera de nuestra obligación sino dentro de ella y cumpliendo la pedirle al papa que sobre estos puntos que estaban en cuestión en el o dos pues se hubiera un poco de cuidado que no pasaron adelante esa fue la intención fíjate louis que me gustaría también a mí preguntar al cardenal juan sandoval bueno porque era porque era peligroso que de estos cinco temas en concreto de los cuales vamos a hablar no fueran debidamente respondidos no fueran respondidos ambiguamente porque se se respondieron don juan pero en un principio no fueron respondidas sus preguntas y se volvieron a hacer porque era peligroso la ambigüedad de las respuestas porque dejaban la cosa igual una respuesta mucho muy amplia del papa que no le hizo él se le hizo fernández sí bueno en la que la cosa no quedaba clara o sea una respuesta sin responder y entonces se acordamos los cardenales reformular las y reformular la de tal manera que al papa le propusieron más contestar así o no por ejemplo el papo juan paulo segundo dijo terminantemente que el sacerdote era para los hombres hombres no para las mujeres esa respuesta del papo juan paulo segundo que fue definitiva vale que dijera así o no así de cada una de las de las preguntas por ejemplo el papa ha dicho que hay que ser muy misericordioso está bien como no y que cualquiera que se acercara al confesionario tenía que ser asuelto y le preguntamos también si no va arrepentido si no lleva a propósito de enmienda dígase o no a estas dubias reformuladas el papa no respondió no respondiendo respondiendo respondía y entonces ya sacándose el sínodo decidimos publicarlas que fuera el conocimiento de la iglesia como te digo para poner una barrera a los posibles errores que puedan venir del sínodo claro que es pues un es el arte no es el sínodo el sínodo de roma sigue al sínodo alemán cosa que ustedes no saben si ha sido alemán hasta en el nombre el sínodo alemán se llama de finales red el camino es total y tiene todos esos errores en la agenda ya sabía sabiendo desde hace mucho tiempo entonces eran públicos pues todo eso está también acá en la en el sínodo de roma que también le llaman camino sidodal sí y como es camino apenas se empieza a caminar el sínodo alemán va a tener otro otro periodo también el de roma antes yo participé en cuatro sínodos sí fui en uno relator general otro presidente delegado otro invitado participé en cuatro sínodos de manera que sé yo de lo que es un sínodo sí el sínodo era una reunión de obispos no más de obispos se invitaba a otras personas como invitados se les daba la palabra pero no votaban porque la doctrina pertenece al papi a los obispos no votaban pero eran escuchados o se conocían seis minutos a cada uno para que hablar rápidamente sí que a nosotros nos daban ocho minutos y después se acaba una carta apostólica un documento las dos eran unos magníficos sí sobre el pro sobre los daicos sólo en la evangelización que es un momento de esa actitud de belleza y se acaba diciendo no ahora es camino ok y qué significa camino van a caminar no a las propuestas del sínodo les van a estar sacando ventaja por ejemplo que no hay que discriminar y ahora el sínodo ha dicho el papa y lo dicen también los alemanes debe invertir la pirámide como sería eso bueno que no sea la jerarquía arriba sino arriba el pueblo que esté arriba el pueblo y el pueblo compuesto de obispos sacerdotes laicos laicas monjas invitados también indiferentes o retirados o no creyentes todos ellos deben opinar porque ellos son la iglesia y la jerarquía está a servicio no es la que manda no es la que gobierna cristo dejó el poder de enseñar de santificar y de regir en la caridad a los obispos y al papa y ahora no ahora esto del pueblo se quiere democratizar y entonces el camino significa que de esos principios fundamentales de democratización se van a ir sacando consecuencias por ejemplo si todos somos iguales porque se le niegan a las mujeres si somos iguales y cosas parecidas no es el peligro está en el sínodo y lo que pasó pasó ya llegó el camino de los lluvia lo prohibimos al papa contestó en forma muy vaga lo reformulamos para que era así o no no contestó y en vez para el sínodo tuvimos que publicarlos y recibieron la respuesta la respuesta está hecha por fernando también muy baja que no es respuesta entonces así quedan las cosas pero ya lo importante no son los dubias o ya es historia comenzamos desde desde julio a proponerlos ahorita lo importante es el sínodo que está celebrando y que estén atentos y que estén atentos todos los obispos pues sí que estén atentos todos los que sean de buena línea que defiendan la ortodoxia la fe y la moral como como han estado siempre en la iglesia ahora se insiste que la iglesia es sinodal iglesia la iglesia no es sinodal ok cuáles son las notas de la iglesia que está en el credo una santa catoria apostólica exacto espérate espérate se celebró el concilio vaticano segundo el documento fundamental que formuló fue sobre la iglesia la lumen gentium dijo allí que la iglesia sinodal es el documento no dijo se formuló el catecismo de la iglesia católica y juan pablo segundo dice allí que la iglesia sinodal no dice se formuló el nuevo código de derecho canónico del 83 dice que la iglesia sinodal no entonces como es que la sinodalidad estuvo por dos mil años escondidas que no se la conocía y ahora la iglesia sinodal ahí está peligro y en las sagradas escrituras don juan bueno en las sagradas escrituras no está la sinodalidad el señor dijo que había comunión de amor y también en apostolado vayan de dos en dos sínodo viene de el griego sin en griego significa con y o dos o du camino significa caminar juntos ok caminar juntos pero no significa democracia ni que esté arriba el pueblo y abajo la jerarquía la iglesia es jerárquica por constitución divina verdad así que lo importante no están los dubias eso fue una prevención de lo que está pasando ahorita y de lo que puede pasar en el futuro se lo agradecemos señor cardenal de verdad que sí se lo agradecemos la valentía y el esfuerzo que ustedes hicieron con ese documento yo quería hacer una pregunta porque usted es luz de verdad que sí las bendiciones a parejas homosexuales ahorita mismo esto de la homosexualidad está dividiendo la iglesia increíblemente yo le he dicho a mucha gente sí exacto que que debería pasar cardenal no sé por qué no se pueden aprobar porque la unión homosexual es pecaminosa y una unión pecaminosa no la puedes bendecir es pecaminosa otra cosa fuera si fuera un homosexual es solo padre echenle una bendición a ti para que te arrepientas y Dios te perdone pero aquí es decir la pareja que es un remedio del matrimonio fundado por Cristo y por Dios en el paraíso hombre y mujer esa es la razón don Juan puede hacerse una correlación entre la materia de los dubia y el mensaje del 13 de octubre de 1973 en Akita, Japón y también el de Fátima a Sor Lucía que le mandó al cardenal Cafarra después diciendo la virgen dice que la batalla final será contra el matrimonio y la familia yo creo que sí yo creo que sí desde hace tiempo se viene tramando un ataque a la humanidad y a la iglesia y a la familia se viene tramando con esta cosa de la homosexualidad el Papa Juan Pablo II santo para mi profeta dijo por motivo de la familia habrá persecución en la iglesia y tal vez cruenta lo dijo tal vez con derramiento de sangre entonces en este punto el diablo está empeñado en acabar con la obra de Dios con la homosexualidad que se pretende acabar con la familia los homosexuales son estériles por supuesto como los machos y las mulas que son híbridos luego se les va a dar el derecho de adoptar ¿para qué? como ellos no tienen hijos para que hagan más homosexuales de los niños y vaya creciendo y para hacer un remedio de la familia un remedio de la familia claro que sí ok Luis ¿tienes otra de las preguntas? adelante sí gracias Brenda una de las que también divide bastante la iglesia hoy en día es sobre la comunión a divorciados vueltos a casar señor Cardenal ¿cómo la iglesia se supone que apoye no apoye brinde tal vez ese amor materno a estas personas pero correctamente sin contradecir el evangelio o deberíamos darle la comunión aunque estén en segunda anuncia mira los que están en unión libre o en adulterio sobre todo los de adulterio están en pecado mortal los de adulterio un casado que se junta con otra una que se junta con otro está en adulterio y ¿qué dijo Cristo? ¿qué dijo Cristo? lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre cuando le preguntaron San Mateo 19 ¿podrá el hombre dejar por alguna razón a su mujer darle el nivel de repudio el acta de repudio? dijo no lo que Dios unió unió que no lo separe el hombre y el que es deja a su mujer y se une a otra adultera es el adulterio ahora ¿por qué no puede congulgar? San Pablo cuando habla de la eucaristía ahí en la carta de los corintios dice antes de comulgar piénselo bien el hombre el que come y bebe indignamente de este pan y de este vino se traga se come y se bebe su propia condenación palabras más claras de de San Pablo son esas pero claro todas las citas que son palabras de Dios que pertenece al depósito de nuestra fe no las citan verdad que no las citan pero te digo que el sínodo este es algo mucho mucho muy peligroso y como te digo este sínodo no va a acabar aquí vendrá otra sesión el año que viene también en octubre porque es un camino y ese camino cuando se acabará según ellos nunca así tiene que caminar la iglesia con los seglares arriba de toda clase y los obispos de abajo diciendo que sí a lo que digan los seglares esa es la iglesia que quieren es la iglesia que quieren destruir es la iglesia que quieren destruir Ferdinand Sandoval también en las dubias la quinta pregunta era sobre el arrepentimiento pues sí de los pecados pero la contestación dice que tal vez algunas personas tengan tanto sean tan inseguras de sí mismas y tantas heridas que reconocerse culpables es demasiado para ellas que nos puede decir quién dijo eso pues es allí pero el que el que comete un error lo lleva en la conciencia la conciencia dice que no está bien todos tenemos una conciencia tú robas y dices pero no está bien mentiste no está bien en fin no es cierto que te que porque se achiquen con su personalidad les haga daño arrepentirse al contrario es liberador al liberador y que dijo cristo cuando perdonaba a los pecadores vete y no vuelvas a pecar y el arrepentimiento se trata de ese dolor y de ese propósito no volver a pecar y el que se arriba allí sin propósito uno roba y dice al padre me acusa padre que robé tanto y más tanto y voy a ir la semana que viene al SAMS y ya échele de de una vez lo que voy a robar la semana que viene denme el perdón de lo que voy a robar la semana que viene qué tal pues que ese sacramento de la penitencia un fuego una burla o qué nunca la iglesia dejó de decir que el arrepentimiento se necesita para el perdón de los pecados ahora es una novedad las condiciones no las condiciones es examen de conciencia dolor de los pecados propósito del miedo confesión íntegra y cumplir la penitencia así es esas son las condiciones de la de la absolución así es Luis tú tienes otra pregunta si quería aprovechar hablando de ese tema señor cardenal también aquí aplicaría podríamos decir no en las parejas vueltas a casar si dicen yo quiero que me perdonen por el pecado que estoy cometiendo pero si no hay un propósito de dejar de estar juntos o de cambio de verdad no no tener una relación marital a vivir como hermano tampoco pudieran recibir la la absolución correcto cuál es la pregunta si no pueden recibir o confesarse si no se pueden confesar los que viven juntos no pueden confesarse no pueden confesarse no pueden recibir la solución claro si uno lleva un propósito de enmienda si siguen juntos pecando no pueden confesarse no pueden comulgar están en pecado grave también ustedes hicieron los cinco cardenales don Juan Sandoval una pregunta sobre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial también pues que como dicen que por el bautismo todos somos iguales y que el bautismo nos santifica con Cristo profeta sacerdote y rey pero el concilio vaticano segundo dejó muy claro el sacerdocio ministerial de los ministros obispos sacerdotes y el sacerdocio laical se llama sacerdocio laical difieren no de grado sino esencialmente si quieren esencialmente para que esos sacerdocios ministeriales de los sacerdotes y obispos para predicar para administrar los sacramentos y para regir al pueblo de Dios y el sacerdocio los fieles para que es para santificar las realidades terrenas para impregnar el mundo del evangelio está en la en la los documentos de la iglesia muy bonito sobre eso muy hermoso son dos campos distintos claro, claro quería yo también agregar Luis que que hay otros obispos y cardenales que tienen el mismo sentir que estos cinco cardenales en cuanto a la dubia como nos ha contado usted pero no pero no se manifiestan que es lo que sucede mira desde luego cuando los dubia pues no tuvieron tiempo de agregarse porque no fueron invitados se buscaron cinco representantes de los continentes sea representante de la iglesia universal un alemán gran miller un norteamericano burke un latinoamericano yo un africano un africano Sara y un chino ah ahí está todo el mundo se buscaban cinco a los demás no se les pidió que se añadieran ok pero yo que conozco muchos cardenales que son mis amigos que los tratan de cerca si se los hubiera invitado a la carrera lo dijera ok por eso no más cinco porque pues era una una cosa particular sin hacer ruido llamar atención al papa nada más una cosa Luis yo quisiera que que preguntáramos y creo que es muy importante cuando los laicos Cardenal Sandoval cuando los laicos vemos posicionamientos desde los pastores de la iglesia que no la propia iglesia el catecismo las sagradas escrituras nos han enseñado desde pequeños poner en duda que algo está sucediendo que algo peligroso está sucediendo a la iglesia a la que amamos estamos nosotros incurriendo en desobediencia no si mandan algo contrario a la fe o a la moral es obligación desobedecer ok y eso también nos tratamos del papa el papa no es como quien dice dueño absoluto ya en el tiempo de Lutero se discutió esto entonces el papa que no el papa es servidor de la palabra de dios y de los sacramentos sobre el papa está la revelación divina la sagrada escritura y la tradición y el papa es servidor entonces un sacerdote no es dueño de la doctrina y que le imponga a los fieles ha habido muchos sacerdotes herejes generalmente los grandes herejes fueron los sacerdotes monjes que era Lutero monje los grandes herejes los grandes herejes no son los alejados de la iglesia eso no les importa nada la religión son los que están dentro de la iglesia y a los que el diablo arrastra claro, claro, por supuesto que sí Luis Brenda que ella solamente pregunta siguiendo esa línea el cardenal Víctor Manuel Fernández criticó la acción de ustedes al someter de nuevo las preguntas y él dijo para el diario español ABC el papa ya les respondió y ahora publican nuevas preguntas como si el papa fuera esclavo para los mandados qué opina usted de estas expresiones del nuevo prefecto del discaterio para la doctrina de la fe primero el papa se lo trajo por allá de Argentina y un adiós del norte de Argentina lo hizo cardenal y se nombró prefecto prefecto de la congregación de la fe porque sabe que baila al mismo son que está de acuerdo con todas esas cosas por eso lo puso allí y nosotros no quisimos de ninguna manera faltarle al papa no estamos hablando de de persona a persona que tenga estos defectos del papa lo respetamos estamos cuestionando nuestra fe y nuestra moral la que está revelada por Cristo la que la iglesia siempre ha creído y defendido eso estamos haciendo al cardenal Fernández por eso ni lo tomamos en cuesta que diga lo que quiera que lo que se le antoje es un títere un mequetrefe un andaveidile no eso no te apures ok ok don Juan Sandoval la influencia que puede tener estos temas de discusión en el sínodo que se está sosteniendo en este momento cree usted que puedan afectar la la moral la interpretación de los sacerdotes ministeriales claro que sí porque muchos no están informados muchos no saben realmente teología lo que está en el seminario se los olvidó y entonces ya lo dijo el papa y lo dijo el sínodo muchos no están informados por eso la labor de de los que pensamos que estamos dentro de la ortodoxia es poner las cosas claras verdad y ayudar a conservar la fe y la moral que siempre ha enseñado y defendido la iglesia esa es la obligación se ha criticado Luis que estos cinco cardenales quieren permanecer en una rigidez y que no quieren adecuarse con ternura con ternura porque así lo hemos visto en las manifestaciones que hemos leído y que hemos escuchado a las situaciones de la cultura actual ¿no? esa es una de las dubias puede la iglesia cambiar para acomodarse a la cultura actual del momento puede no puede el señor le dejó establecido lo que habían de enseñar vayan por el mundo y enseñenles lo que yo les he enseñado la iglesia no puede cambiar acomodarse a las culturas no, si uno hubiera tomado el paganismo olimpiano romano que era muy simpático pues lo hubiera tomado ahí comenzó a predicar tres siglos con muchos mártires le hubiera echado incienso al emperador para librarse del martirio no, la iglesia no puede claro ahí estaban los lapsi ¿no? los lapsi eran aquellos cristianos que por miedo a ser castigados o no acceder a ciertas ventajas pues tomaban un granito de incienso y se lo ponían al emperador ya se escaparon del martirio y de pronto pues los echaban de la iglesia pues después la iglesia los perdonó ya arrepentido los perdonó que la iglesia tenga misericordia significa que puede perdonar cualquier pecado en nombre de Cristo del que se arrepienta del que se arrepienta eso es la misericordia de la iglesia Amén señor Cardenal permiso Brenda disculpa rapidito quería quería bueno dos cosas un comentario nada más me encantó como usted mismo contestó la dubia señor Cardenal con un no como se deben contestar las preguntas con un sí o con un no pero quería aprovechar lo que la gente a veces dice lamentablemente he visto algunos medios católicos bastante liberales y progresistas que los acusan a ustedes junto con otros con el obispo Schneider y con otras personas que tal vez no estuvieron en la en el documento en la dubia que ustedes están atacando al Papa es cierto eso usted ataca al Papa no no estamos hablando de su persona ni sus cualidades o defectos con mucho respeto presentamos cuestiones doctrinales que les quede claro no estamos atacando al Papa estamos tratando de cuestiones doctrinales graves serias de la iglesia que es nuestra obligación ahora que somos duros y misericordias pues que vengan para darles besos y abrazos hombre pues no es eso estamos hablando de cuestiones doctrinales hemos dicho le hemos puesto algún calificativo al Papa en los dubia no, ninguno santo padre, santo padre, santo padre con todo el respeto y tanto lo respetamos que pensamos que en el secreto podría lograrse algo no se logró en el secreto hubo que publicarlas ok una cosa es importante saber si el valor máximo en la iglesia es la obediencia o es la adhesión a la verdad la obediencia absoluta a Dios que no se equivoca a los hombres cuando se equivocan evidentemente no hay obligación de obedecerlos o cuando mandan algo erróneo o algo malo no se debe obedecer que tal que si tu párroco te dice a ver si por ahí engañas a algún rico y le saca a los centavos porque la economía de la parroquia anda mal o si lo obedeces porque es tu párroco no, 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 no ok cuando se manda se manda en nombre de Dios en nombre de Dios, en nombre de Cristo y es Dios que no acepta el pecado entonces no puede mandar uno que manda algo erróneo o pecaminoso que no tiene autoridad pierde la autoridad por supuesto señor cardenal señor, quería preguntarle cuál debería ser los sentimientos de los que sabemos no estoy diciendo que somos mejores no me tome a mal pero los que hemos visto tal vez estamos un poquito más informados que otros católicos cuál debería ser el sentimiento de nosotros hacia el Papa hacia los cardenales que tal vez están de acuerdo con la agenda hacia el cardenal Víctor Fernández cuál debería ser el sentimiento de un católico fiel a su iglesia católica compadecernos y rezar por ellos porque tienen que dar cuenta a Dios compadecerlos y rezar por ellos y hacer muchas oraciones en este momento por la iglesia que está en grave peligro eso tendría que ser excelente excelente cardenal adelante Brenda si yo para ir cerrando pues simplemente decir que si muchos católicos nos hemos que no van de acuerdo con la fe que nosotros hemos recibido de nuestros padres de las sagradas escrituras y del magisterio y que sobre todo nosotros debemos de orar como dice el cardenal Juan Sandoval pero también exhortar a aquellos que nos están escuchando viendo que que van a llevar adelante este programa lo van a compartir hacer santos yo creo que ese es el compromiso don Juan que siendo santos es como mejor beneficiamos a la iglesia pero también tengo una última pregunta de mi parte Luis al cardenal Juan Sandoval se ha tratado de infiltrar a la iglesia desde dentro don Juan desde hace años está infiltrada desde hace mucho tiempo eso eso no se puede negar uno a veces sabe de personas en altos cargos de la iglesia infiltrados no lo publica por respeto por lo que sea pero uno lo lamenta profundamente pero que está infiltrado está infiltrado muchos de altos cargos son mazones ya más infiltrados que eso no se puede no se puede pensar pero yo creo que hay tantos cardenales y obispos y sacerdotes santos que este va a ser el momento en el cual van a despuntar y la iglesia va a resultar fortalecida claro por supuesto que sí es es como un martirio ¿no? esto porque va a haber persecución de la verdad incluso dentro pero va a resultar más santa más fortalecida tu última pregunta Luis pues yo le voy a preguntar una pregunta que le hago a muchos de mis invitados yo no recuerdo haberse la preguntado señor cardenal la otra vez que lo tuve en mi programa pero le quisiera preguntar en estos tiempos de crisis ahorita mismo porque hoy es el mejor momento para ser católico siempre es el mejor momento para ser católico pero hoy ante los ataques contra la iglesia es cuando más tenemos que amar a nuestra madre iglesia informarnos debidamente defenderla y hacer oración por ella por esa razón porque está siendo atacada a esos fundamentos en sus fundamentos porque se quiere democratizar hay que entender eso se quiere democratizar la iglesia y democracia es que todo el mundo opine eh que todo el mundo pueda llegar a mandar porque todos somos iguales con los mismos derechos para todo ese es el peligro de la iglesia la democratización y está planteado así el signo de Alemania y así el signo de Roma claro que la palabra democracia no la usan porque sería una relación evidente pero con la sinodalidad todos juntos todos juntos todos iguales todos parejos todos opinando pues lo mismo una cosa y otra pero es el momento de amar mucho a la iglesia permanecer vivos en la fe y hacer mucha oración para que Dios libre a su iglesia que va a pasar yo no soy profeta que va a pasar en el futuro pero hay muchas señales que entramos en tiempos apocalípticos en tiempos hay muchas señales de eso pero como digo yo no soy profeta pero hay señales de tiempos apocalípticos para que estemos preparados que puede haber una disminución inmensa de creyentes lo puede haber dijo Cristo nuestro Señor en el Evangelio cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra ahí está puesto en el Evangelio entonces ahí son tiempos difíciles se puede enderezar puede enderezar puede hacerse más difíciles también Dios lo permite sin embargo no tenemos que perder la fe en la iglesia no tenemos que perder la fe en la iglesia cuando Cristo vio a Simón el pescador le dijo tú eres Simón hijo de Juan te vas a llamar Pedro porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia te daré las llaves del reino de los cielos y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella la primera vez que habló de la iglesia habló de las puertas del infierno el Señor sabía sabía que su iglesia sería perseguida a lo largo de los siglos perseguida por fuera y traicionada por dentro por nuestros pecados el Señor lo sabía y es el demonio en esa guerra trascendental apocalíptica del demonio contra Dios a Dios no lo puede dañar pero sí a los hombres y lo que está con los hombres en sus manos creo Luis que lo que está intentando hacer Satanás es pues lógicamente abatir todo el orden de lo creado la mujer que no sea mujer el hombre que no sea varón el matrimonio que no sea lo que es y finalmente destruir a la familia y de la familia santa de la familia tal cual es salen las vocaciones santas y se constituye la iglesia entonces pues bueno esos fueron nuestros comentarios no sé si es tu última pregunta Luis si 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 no quería aprovechar de algunos minutos no sé si el cardenal señor cardenal quiere decir algo a la audiencia alguna exhortación unas últimas palabras para entonces pues despedirnos y cerrar como usted desee que recen mucho por la propia salvación y por el bien de la iglesia recen mucho a dios y a la virgen sobre todo la con la ciudad de fátima que predijo preanunció estos tiempos difíciles que estamos viviendo que permanezcan en en la en el amor de dios y de la iglesia y recen mucho por la iglesia y a través de la virgen que todo lo puede le pidan a a dios natural a cristo su hijo que cuide su iglesia amén yo quisiera pedirle a la audiencia aprovechar de una vez este que oren por favor por el cardenal juan sandoval necesitamos hombres como él en la iglesia sabemos que hay muchos pero muchos están callados el señor cardenal juan sandoval dios le ha dado esa misión de ser bien expresivo estar en las cámaras estar en los medios y pues sabemos que eso también le ha costado pero lo sigue haciendo y le damos gracias a dios por eso y le pedimos a dios salud para él sabiduría que siga fuerte como se ve como está como lo estoy viendo ahorita en la cámara me da mucha alegría y pues que siga eh luchando esta lucha hasta que dios diga ya basta no luche más así que pues le pedimos eso a dios le pido a la audiencia que oren mucho por él eh y nada pues con eso nos vamos despidiendo brenda que añadir si le voy a pedir la bendición para tu programa y para todos aquellos católicos fieles a la iglesia fieles a cristo parte del cardenal juan sandoval con mucho gusto luís te mando la bendición para que sigas haciendo cosas buenas transmisiones y también por toda tu audiencia el señor esté con ustedes y con su espíritu y les bendiga a dios todopoderoso el padre el hijo y el espíritu santo amén gracias señor cardenal gracias brenda de verdad un placer haberlos tenido a ambos aquí muy contento de verdad que sí y nada yo con eso pues nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de cristo y santa maría ahora pronovi santa maría ruega por nosotros que dios me los bendiga bye bye